¿Cómo están amigos? Un beso es aquí en su canal favorito H&P Gaming y el día de hoy estaremos en esa búsqueda para hacer un caballero pues hostia, para hacernos caballero, cabalier y empezamos con la parte 1 de esto ya que no quiero hacer un video de 20 minutos, quiero que lo vean como manquié ustedes saben que soy el rey manco y bueno empezamos con la primer pelea, repito antes de empezar, yo no sabía nada de estas peleas sencillamente si sabes que vamos a hacerlo yo prometí este año pasar hacerme caballero, pasar el laberinto pasar las variantes, estas como se llaman estas misiones y bueno empecemos con esto, vamos a hacernos caballero porque hay buenos premios que dan cuando eres caballero y no he visto videos de como matarlos ni como nada, así que esto fue literalmente experiencia propia y neta de como meterme a estas peleas, el primer enemigo del primer capítulo del capítulo 1 es es Sabertooth creo que se quedó ahí un poco el video y bueno voy con mi cap que es uno de los mejores personajes que tengo super sencillo de jugar vi a Sabertooth leí sus sus sabía que no podía devolver la regeneración no podía degradarla pero si bloquearla anularla con con el cap así que bueno sabes que vamos con el cap y me pareció una excelente opción esta pelea tiene un nodo muy interesante que no puedes hacer dashback atrás repetidas veces muy rápido tienes ahí un contador que es el contador de esa cara de muerte que está en el cap cada vez que hace un dash para atrás y solo trataba de de no arrinconarlo ahí ven que me voy para atrás y tratar de quedarme bloqueando también una de las ventajas de escape es que tiene un bloqueo muy bueno y peor si haces parada es no te haces daño para nada bloqueo cero básicamente y también dejas los debuffs enemigos no se regenera y creo que aquí si me morí en todas las pelas me muero en todas las pelas me muero estaba más de decirlo pero tengo como ustedes saben bastantes runas y si saben que vamos pasando este contenido y ya pues la pelada es muy straight forward muy muy básica sencillamente dije bueno vamos a ver si lo puedo dominar lo tumbo me voy para atrás espero un rato esperemos que él venga tratando nunca de hacer dos veces el para atrás porque tan seguido porque si no me friego me hace una degeneración brutal ese no está en todo en toda la partida en todos los caminos antes de llegar y por eso ya lo tenía más o menos equilibrado pero muy interesante muy interesante ese no y básicamente así fue la pelea así es la pelea al final muero pero solo muero una vez creo que cogí el camino más fácil obviamente traté siempre de coger los caminos más fáciles para no gastar recursos lo lógico solo el objetivo era hacerme caballero y por eso trataba de hacer los caminos más sencillos más fáciles y bueno como dije un poquito largo pero para las personas que que tengan al cap esta es una excelente opción después de ver esta pelea ir con un personaje que sea que tenga ventaja de clase tal vez y que haga bloquea poderes bloquea regeneración heal block tal vez sería una excelente opción no sé me quedo con el cap aunque la ven súper lenta la pelea no hay nada fantástico ahí que les puedo decir ese es el personaje que elegí para la pelea y con ese fui con ese fui y me centré en usar el cap para esta pelea final y digamos que lo logré pues no aquí creo que fallé no hice dashback creo que quería cubrirme y no me di cuenta que estaba pasando pero no importa ahí usé resurrector creo que no usé para regenerarme solo sencillamente usé el chullo resurrector que tenía en ese momento ¿me curé? no me curé no, no me curé creo que no había mucho que preocuparse ya la pelea ya estaba dominada sencillamente cometí un error al final y por eso decidí solo ir con un resurrector hasta el final me hubiera gustado que la siguiente pelea del 7 capítulo hubiera sido más sencilla con Ultron ese Ultron sí que me hizo ver canas verdes repito yo no había visto videos no he visto videos de cómo pasar a estos enemigos tal vez debí haberlo hecho pero me gustó me gustó aprenderlo por experiencia propia fallar y ver el desastre que pasaba ahora aquí vieron que si ven esa batalla es obviamente porque salí en la pelea porque ni ven llegué Ultron me destruyó vamos a salir y volvamos a entrar y intentemos de nuevo aquí había creo que el problema es un shock que te pone Ultron cada vez que tú lo golpeas o él te logra golpear no me acuerdo muy bien cuál era el asunto pero sí definitivamente no era nada sencillo o tal vez sí lo es pero aquí creo que usé un par de resurrectores corté edité el video para no ver ahí por ejemplo fregadísimo un combo y aniquilado y te ponía ese shock y dije wow está cabrón pero le había quitado cuarto de vida y dije no eso sí se puede vamos a seguir nomás vamos a continuar hasta matarlo ahí creo que el siguiente personaje que tenía vivo era Ghost no tenía si me mandó un golpe no tenía ni ninguna sinergia de Ghost pero ella así solita igual es muy buena pero no como dije no tenía las energías que siempre usó aparte cometí muchos errores y aparte estaba jugando todas estas peleas fueron hechas en las madrugadas así que no 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 hice mucho con Ghost por ahí creo que se muere ya mismo y dije no no puede ser así toca 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 ahí por ahí creo que quito algo y se hice el last Shack antes de tiempo y le tocó el turno al otro que seguía vivo que era el Capitán América de la Guerra del Infinito de 6 estrellas misma técnica para no está complicado así que no podía poder ningún debuff pero parada de golpe fuerte parada de golpe fuerte esperando tratar de hacerle el mayor daño posible antes de que me muera básicamente esa fue mi estrategia en este usando en esta pelea mejor dicho aquí el cagón este te hace una eludida tiene este ultrón tiene esa 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 habilidad bueno que podemos hacer ahí traté de hacer super ataque para hacer algo de tiempo ahí ahí está el primer resurrector que uso en esta pelea me hubiera encantado hacer las peleas en una sola pasada pero bueno no se puede siempre no se puede siempre especialmente si no conoces nada pues no a ver a ver a ver creo que después de esto me mata de nuevo si no me equivoco el problema es que hace harto daño si si fallas algo es una pelea prácticamente perdida ahí vemos esas cargas de electricidad en realidad no recuerdo ahorita cuál es la la modalidad cómo así te ponen las cargas ahí si me hubiera pegado ese segundo subretaco tal vez hubieran muerto miren miren un golpe muerto este es el segundo resurrector que usé este de 40% entonces me tocó comprar primer resurrector que gastaba ahí gastando cuántas unas son creo que cuántas runas cuesta 40 50 no recuerdo 30 no recuerdo ya un 7% de vida ya ve un poquito más cerca el triunfo y se murió y así logramos completar esta esta primera parte de las primeras dos peleas de las seis peleas que tiene el primer capítulo del acto 6 para convertirse en caballero no fueron perfectas pero repito me encantó el hecho de haber podido hacerlas yo mismo hacerlas sin ver otros videos de cómo se matan no complicándome mucho como vieron con C-Virtual gasté un resurrector con el Ultron gasté dos resurrectores y bueno más adelante vamos a ver cuánto gasto más en las otras peleas pero esta es la primera parte una porción las primeras dos peleas las vamos a hacer en tres partes de cómo yo con mi cuenta me hice caballero así que espero que les guste el video espero que mucha gente me dijo oye pero soy videos de cómo te hace caballero no lo puedo hacer en directo en realidad porque son horas altas de madrugada que yo tengo para jugar no tengo tiempo para jugar ni en las mañanas ni en las tardes ni siquiera en las noches ni en las madrugadas y hacerlo directo sería imposible o sea tendría muy poca acogida muy poca gente viendo y al mismo tiempo no estaría yo bien concentrado tratando de hacer directo y jugando gastaría más recursos de lo normal pero bueno en todo caso muchísimas gracias por su apoyo muchachos espero que les guste este video mañana estará la segunda parte con las otras siguientes dos peleas y bueno nos vemos si les gustó dejen su like compártanlo y suscríbanse al canal si no lo han hecho hasta la próxima lo han hecho